hey qué tal cómo están estoy de vuelta por acá por el canal he estado estudiando mucho he estado muy juicioso dándole al cnk y estudiando pues más que todo navegación todo este tema de como más factores no técnicos y navegación estaba volando por todo el país entonces que bogotá que como les digo yo que cali que neiva que bucaramanga que barranca bermeja que corozal que río hacha que santa marta que equipo que buenaventura acá en el simulador entonces estado full con él con el cnk en el simulador y dije como no hace harto no grabó un videíto hace harto no tocó el 320 entonces después dije no voy a grabar un videíto un vuelito acá con el 320 esta vez somos latam llevamos si no estoy mal 104 pasajeros de tripulación de seis personas para 110 en total me parece o no creo que son 94 pasajeros ya chequeamos ahorita en el manifiesto que lo hice como muy a las carreras es un vuelo nuevo el destino es valledupar nunca volaba valledupar entonces pues ya lo trataremos en el briefing alta conciencia situacional para la salida para la llegada a valledupar vamos a volar con latam somos el charly charly bravo foxtro eco tampoco había volado con latam en el simulador entonces puedes hacerle ahorita me están acompañando dos amigos pues no ellos están volando también pero pero no esta misma ruta también muy conocedores del tema este de aviación y de simuladores de vuelo entonces pues hay como para distraernos y escucharlos a ellos hablar chachara y bueno estamos en la posición 2-0 de bogotá vamos para valledupar listo ya durante el briefing pues hablaremos de ruta de taxeo deseada planteada la ruta de vuelo y pues los diferentes factores entonces pues vamos para la cabina listo a ver los desmuteo a ellos para hablar con ellos aló hola dime dime ya estoy grabando uy no 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 quita eso no en serio no no quita esa mierda ok miércoles vea por ponerme a improvisar ya me quedo mal acá lo de la hora de salir entonces son las 17 para salir a las 22 30 coloquemosle bueno chequeemos vamos solicitando por acá el servicio de refueling para ganar tiempo refueling truck is on its way refueling truck is on its way please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it ok que tenemos en bogotá tenemos bogotá día 20 reporte las 21 horas zulu vientos de los 270 con 8 nudos visibilidad 10 kilómetros dispersas a 2000 y a 8000 temperatura de 15 grados con 11 de rocío con h1024 valle de upar tenemos reporte del día 20 21 horas zulu viento de los 250 con 08 nudos está perfecto pues un poco viento cruzado de derecha para izquierda en la aproximación variables de los 210 con 280 sigue manteniéndose de derecha a izquierda de whisky a eco visibilidad 10 kilómetros pocas 9 a 1500 temperatura de 31 rocío de 21 con h1011 por el alterno tenemos a barranquilla reporte de las del día 20 a las 21 25 variable de dos nudos visibilidad de 10 kilómetros pocas 9200 dispersas 8000 fragmentadas a 20.000 pies temperatura 27 con h1009 reciente lluvia y no hay cambios significativos perfecto están operables los tres iguales 90 90 90 91 91 91 92 94 105 94 95 95 ¿Se escucha bien el ruido de esta caótica ciudad o si lo escuchan bien? No, se escucha bien, güey. Ok, vamos seteando esto por aquí. Vamos para Valleupar, aeropuerto. ¿Andrecito ha ido a Valleupar en el simulador? Claro. Está cansado de ir por allá. Yo no he ido, yo no he ido. Muy bonito, por allá. Gracias. No hay por dónde. Gracias. Fuel truck is in position. Fuel truck is in position. ¿Ustedes escucharon eso o no? Sí. Uy, Marichis. Venga, Andrés, ¿pero uno cómo quita eso? ¿Qué? Que el camión de combustible no venga. ¿Cómo así? ¿En el Fénix? ¿En el Fénix? No, eso es automáticamente. No. ¿En serio que es automáticamente que el man viene? No. Si usted no lo llama, no le va a venir, yo creo, pues. Yo cada vez que inicializo un vuelo, el man se llama solo. No sé. ¿En serio? ¿En serio? Lo que le dije, el auto-mode. Tenemos que chequear eso, Andrés. Bueno. ¿Qué? ¿Algo? ¿Cómo estaba ahí? Coja, coja el pedido, hágale. Ah, sí. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Voy a dar. Voy a dar request. Una vez. Ven. Entonces, reporte de Cali de las 20 Zulu. Tienes entonces de los 90 Zulu. Variables de los 30. Scarlett 2,500. Scarlett 15,000. 26. UNH 1014. 94 pasajeros con 6 tripulantes para 100 personas a bordo. 100 almas a bordo. Sí, voy vacío porque es que si lo pongo lleno, se demora mucho, me parece a mí. Boarding requested. Solicitamos el boarding. Y no, a mí no me gusta que se demore mucho. Prefiero ser yo el de la demora que quedarme yo ahí esperando al simulador que haga todo. Sí. Oxygen. 1800 PSI. Green. Ok. Check. Hydraulics. Los tres reservorios. Check. Green. En engine. Superior a 9.5. Check. Ok. Flaps están en cero. Ok. Parking break done. Podemos quitar el parking break. Tenemos los trucks puestos. Unos 024 por acá. Pilots boarding starting. Crew boarding starting. Your crew has boarded. Passengers boarding starting. Quiero ver una cosilla. Los index. Eso. Ok. No, configurándole el pedal aquí al Phoenix, que a mí me gusta que sea independiente. ¿El pedal? Sí, o sea, porque es que hay veces que uno, o sea, como que viene configurado como en plan, taxiando y se mueve también el rudder. Y a mí eso no me gusta. Ah, sí, 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 sí. Ok. Ok. 024. 1. 024. 1. 024. 4. Check. Jesus. Ok. Ok. Flight control se encendió. Run power 1. 6. Perdón. Cabin press. Landing elevation. Next lead auto. Backflow load. Vamos a poner esto frío. 1. 4. 024. Adios. Snap, check. 22. 02, 22. 02. Ahorita toca chequear otra vez el metal. Ah, juay, madre. Andresquita encendido. Apagado, apagado. como que quiere volar, no sé pues vuele que rápido que me quiere ir a volar ya tenemos gps pero si estamos en directo, no vuelvo a decir lo de la tormenta esa, ¿ok? el chubasco el chubasco, en fin ahorita nosotros aquí todos formables en pleno directo y vamos metiendo la cucharada menos mal no quedó cuando la di te ponía un pitido y ya no, había pensado poner como así, grosería, pero los símbolos como arroba, no sé, signo de peces, cositas así y ya cero chicharrón pitido jajaja nela na cambio bueno, 3 derecha Esos tolin tres... tolin que? Es la que se usa para allá, esta Ay, que hombre ¿Qué es esto? Ah no, tres Econ Bueno, preliminar es de 52.9 para un CG de 32.6 Uy Uy Un gusto 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 del INIT, estamos bajo preliminares, tenemos un bloque de 5.4 para un Zero Full Weight de 52.9 versus un Zero Full Weight CG de 32.6 con un Take Off Weight de 58.1 y Landing Weight de 55.6 para un tiempo de 15 minutos extra. Por el lado del Performance vamos a hacer un despegue de la pista 1.3 izquierda con una configuración 1 de flaps 0.6 negativo asumiendo una temperatura de flex de 48 grados. Las velocidades preliminares están en V1 1.1.7, Rotate 1.3.5 y V2 1.3.5, altitud de transición 1.8000 para un Truss Reducción Acceleration de 9100 y un Engine Auto Acceleration de 9800. Por el lado de la salida vamos a efectuar viraje por izquierda al punto 8900 con 205 nudos, perfecto. Y proceder en ascenso sin restricción para Gupsun, Zipaquira, Osusu, Bubis y Gikku. Perfecto. El tiempo estimado de vuelo me informa 45 minutos. Cualquier fallo antes de V1 se llama Stop or Go, si llamamos Stop aplicamos el procedimiento de despegue abortado y desaceleramos la aeronave por completo. Si la falla procede después de V1 nos llevamos la falla al aire, ninguna acción correctiva por debajo de 400 pies sobre el terreno, excepto subir el tren y silenciar las alarmas a 400 pies y cam actions. Dado caso de una emergencia yo vuelo y comunico, mientras que usted capitán se dedica de lleno a la emergencia. Una amenaza que tenemos a bordo es el tema de nuestro aeródromo de destino, nunca hemos volado allí, no lo conocemos, por lo cual debemos tener una conciencia situacional más alta durante la aproximación, aterrizaje y taxeo en la llegada. Por otro lado, la toma de decisiones la vamos a hacer entre los dos. Cualquier instrucción del ATC confirmamos y si estamos seguros, confirmamos entre los dos y si estamos seguros la confirmamos al ATC. Para todas las decisiones debemos estar seguros ambos y si uno de los dos no está seguro, lo hablamos entre los dos. Siempre seguridad 100% para la toma de decisiones. del ATC. Para todas las decisiones debemos estar seguros. Listo. Tenemos por acá un company message. Ahí es la preliminar. Sí. Bueno, solicitemos la final. Y podemos llenar acá preliminares finalizados. Dice 53.1. Y un CG de 29.5. ¿Correcto, Capitán? Correcto. Listo. Bueno, ya hacemos el pushback para las 22.21. Las 22.35. Listo. Cambiamos velocidad. 1. Suqueado. Temperatura de flex para 46. Confirma, Capitán. Confirmado. Perfecto. Puede decirse que estamos listos. Mientras que nos preparan para el retroceso. Pintos. Antes de empezar. Copio preparación. completed. CRPIs & Codes remove. Sins are auto. Addita map. Feeble quantity. We have 5450 kg on board, takeoff data set, by reference, one city, two four, set boat, down to the line completed, below the line, windows and doors, close and block, bueno, no hicimos el anuncio antes, tripulacion, armar todo ganes, chequeo cruzado, windows and doors, close and block, pecon encendida, doors levers are idle, idle, parking brake on, below the line completed, ahorita tengo que hacer el quick edit del retroceso, si claro, si claro, si, si, una puteria, ah bueno, mucho gusto, si, gracias Richard, vamos a pedirle que nos remolte al Scott 25, aquí me puedo poner mis lentecitos de vuelo, voy a irme a hacer daño me están levantando me están levantando me está 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 levantando Bueno, antes de empezar, checklist EFB preparación completado, aircraft PBN capability checked, cockpit preparación completado, gear pins and covers removed, signs on and out, ADRS, nav, fuel quantity, we have 5200 kg, takeoff data set, water rev set, start engine 2, EFB set, ADC set, windows on doors, close, beacon on, thrust levers idle, parking brake as required, start checklist completed, parking brake, on, soltamos acá, cerramos acá, ok, ya no tenemos el background gris, cockpit to ground, we have a good engine, start, you can disconnect, un login, guía, available starting engine 1, no, no hace nada, stop track disconnect, baza sin remover, left is clear, right is clear, Gracias Available Anti-Ice is not required Status after start checklist, Anti-Ice is off Incoming status check normal, Pitch Trim 0.1 Positivo, Ruder Trim 0 After start check is completed Full left, neutral, full right, neutral, full up, neutral and full down Router Left check, right check Ok, right controls Clear left Clear right Taxi lights in San Diaz Perfect Take view Success Router Check Charlie el avión presidencial al fondo chequeamos frenos check Mike próxima alfa a la izquierda auto break marks take a configuration take a number ok de las 22 torre cúmulos al whisky aproximación un poco de atención conciencia de situación a temperatura de 30 visky a 10 kilómetros ok take a configuration of loop light director encendido en ambos si chequeamos transporter ATC terreno first officer no tenemos cambios de salida de pista ni reportes finales ok damas y caballeros muy buenas tardes desde la cabina de mando les habla su primer oficial Juan Sebastián Mota quiero darles una cordial bienvenida a este su vuelo en la Colombia 4172 con destino a la ciudad de Valledupar al momento somos turno 1 para despegar de la pista 1-3 izquierda pista norte del aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá el tiempo de vuelo estaba aproximado a los 45 minutos hay buenas condiciones meteorológicas es probable que encontremos bastante turbulencia en nuestra llegada la cual puede ser incómoda sin embargo no afectará para nada la seguridad del vuelo al momento en Valledupar se nos reporta una visibilidad de 10 kilómetros y una temperatura de 30 grados centígrados es un placer tenerlos a bordo el día de hoy deseamos que disfruten el vuelo y el servicio gracias por volar con latam aguas before restart checklist flight control check flight instrument check briefing confirm flap setting config 1 V1 VR V2 and flex temp V1 112 VR 135 V2 135 flex temp 46 degrees ATC set ECAM memo take off no blue before take off down to the line completed confirmamos pista 1 a 3 izquierda ¿me dijiste algo Richie? si flap setting 1 plus F se dice ah ok ok listo si ahí me sale si bien bueno listo tripulación ah venga a ver aquí tripulación gracias por esperar tripulación marica se demoró mucho weón tripulación próxima tomar posiciones buen vuelo ok notificamos al control en este caso no ahí vamos ok paxing operativos take off runway 1-3 confirm cab increase advice ticas tira check engine mode selector normal and paxar off below the line completed voy a dar una vez en aproximación ni en pista 9-0 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 2-3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. V1 Rotate Positiva 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 V1 atta Positiva Saliando del norte de Bogotá 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 and out of the lake 62 is always playing right with Navajo throws blue to our set set check 100 knots check V1 Rotate Positiva Tripulación 10.000 pies No tenemos Ok, vamos para 350 Óptimo 380 Máximo 390 Máximo 390 Máximo 390 Máximo 490 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 Bien, atravesando el nivel de vuelo 2.0.0 Vamos a poner el radar acá librado El tilde, dejémoslo en más 4 Y en el progreso vamos a colocar Cierra, Kilo, Bravo, Papa, Víctor, Papa 2.0 Perfecto Bueno, tenemos entonces el after take up climb checklist Landing gear up Claps retracted Backs on Border ref set Esa checklist ya no se hace, Marichis ¿Ya no? No, Airbus la sacó Bueno, pendientes, RVSM check Al 2.9.0 Igual estamos bien Aproximo a 2.4.0 Aproximo a 2.4.0 Acá se cambiaría la frecuencia para Bogotá centro ¿Yeah? Cierra oentr Calipó Trabajo a 2.0 ¿Cuánto a 1.2? Tal god Trabajo a 1.5.0 Trabajo a 2.9.0 Trabajo a 1.1.0 Trabajo a 4.7.0 Trabajo a 2.4.0 Trabajo a 1.6.0 Gracias. ¿Cómo vas, Richy? ¿Cómo vas? Super, super. Estoy bien ascienso en este momento. Ya te digo por dónde estoy pasando. Estoy aquí mandando unas fotos. Te digo. ¿Por dónde va? Ah, privado. Sí, sí, sí. Ah, ok. Porque es que no le he instalado el modo de matching al Batsy. Ah, bueno. Se lo hacemos cuando quieras, ¿listo? De una. Batsy, estoy a 14.000, ascenso parado, 3.0, casi llegando a Tuluá, prácticamente. Ok, ok. Yo voy pasando Simihaka, se llama Simihaka. Estoy a, ven, te digo, dos millas de bubis. Y en ascenso, a través de 2.7.0 para 3.6.0. Au. Respondiendo en 2.0.0.0. Sino que no sé cómo estoy, o sea, porque como no me abre el ojo, como difícil. Ah, ok. Pero no, ya, ya lo abrí acá en Chrome. Y voy solo. Pues hay una aeronave adelante mío, pero súper lejos. 2.998. Hacia Santa Marta. Sí, correcto. Y vea, mírate que es una avianca y van 7.3.7. Ah, bueno. Entonces, si vale la pena ese de Pekasim, ya lo instalé. ¿Cómo si crees que sea la pena? ¿El de Cali? Sí, claro. Oca, oca, oca. Está buenísimo. Bueno, RBSM, tenemos 2 autopilots operativos. Tripulación está certificada. La nave certificada, tenemos indicadores. Check RBSM, aprobado. La nave certificada, tenemos garantía que toda la teléfono de la cita y van la cubierta de la cubierta. Tengo elicio de la cubierta, ¿verdad? Y va a la cubierta subiendo por toda la cubierta. Tengo la cubierta, ¿verdad? Tengo el camino. Tengo el camino. Tengo el camino. Tengo la cubierta que es posible. No, no. No, no. Bueno, ¿qué nos depara por acá? 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 Bien, ¿qué? Bien, yo, ¿qué? ¿Qué nos depara por acá? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Marichis, yo estoy pasando como una turbulencia de aire claro. Sí, ¿cuál es el sentimiento? Sí. No. 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 99 victor papá 406 mandatorio con 2200 que es nuestro final a pros que es 406 106 no 2200 chequeado mínimos para 1020 vamos ahorita los vamos a setear elevación del aeródromo 485 pies en la llegada me vas a leer por favor distancia del b o r de derecha a izquierda desde las 5 millas hasta 1.5 listo capitan listo por el lado de la aproximación que nos trae viraje por derecha hacia hublor en ascenso a 5.000 pies al patrón de espera de hublor ascenso mínimo como misita pros cliente gradiente mínimo 5.0 ok la gente mínimo de ascenso en la aproximación que está de 5.0 por ciento tenemos altitud de transición 1.8000 y nivel de transición 1.9 0 ok briefing confirm completed hemos metido la información acá ni tampoco en el performance ok primero vamos a venir acá al performance nos ha salido el reporte de las 23 vamos a usar por ahora el de las 22 entonces tenemos QNH1011 una temperatura de 30 grados y entonces de los 2.60 con 4 y nuestros mínimos eran de 1020 para reference ok por el lado del wear round vamos a colocar un true reduction acceleration ubicado en 1300 pies ok pista 2.0 según el reporte meteorológico está seco tenemos vientos de los 2.60 con 4 nudos con 4 nudos temperatura de 30 vamos a usar autobreak medio y estamos listos para proceder nuestra aproximación listo llegamos 32 minutos y ahorita vuelvo a solicitar el reporte meteorológico y ahorita vuelvo a solicitar el reporte meteorológico uno dos tres uno dos tres dos tres uno dos tres tres Ok, vamos ahora a colocar acá el radar, más cuatro para el descenso, picas below. Continuamos, quitamos los seatbelts para que vayan al baño antes de los 10.000 pies. Kurumaní. A ver si es esto. O es... ... 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 Vamos a tocar flaps, vamos a mantener así para gastar menos combustible, ALT CONSTRAINT, CHECK, PERFECTO. TAN PRONTO PASAMOS, VÍCTOR, PAPA, 4-0-3, 9-1-3, A VER, 9-1-3, SI, CONTINUAMOS EL DESCENSO, DESCENDO, IDOL, TRUST IDOL, CHECK. ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alt, magenta, check. Continuamos nuestro descenso para Víctor Papa 404, 3700. Bien. 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 ¡Gracias! Ok, Flaps 1, check, Flaps 1 Le damos 2.200 para Víctor Papa, 4.06 Vamos un poco quedados con la configuración del avión Pendientes Flaps 2, switch check, Flaps 2 Y vamos a colocar nuestros mínimos Final Up Check Landing gear down Flaps 3 Turn the Intel train Flaps 3 And Flaps full Flaps Flaps Minimum Flaps Flaps Y cambiamos landing no blue Incluso esto Ok Minimum Continuo 100 50 40 30 20 Retard 5 Reverse Green Decel Reverse Normal Manual brakes Excelente Aterrizaje Spoilers Disarm Ya quitamos los spoilers Bueno no se ve bien ¿Qué? Salud ¿Qué? 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 Bienvenidos a Valle de Upar Salió todo bien Ok, podemos ir subiendo los flaps a 1 OnePlus F Check Vamos a ver Pasados 2 minutos del aterrizaje Vamos a ir encendiendo el AP El radar lo podemos apagar de una vez Vamos a ir encendiendo el AP Salió todo bien Vamos a ir encendiendo el AP Vamos a ir encendiendo el AP Ok Ok Bueno Entonces After landing checklist Flaps retract Spoiler Bueno, flaps OnePlus F Spoilers disarm APU is start Radar is off Windchair is off After landing checklist completed Y vamos a entrar Y vamos a entrar A la posición A ver Acá Parking Ok Pongámosle parking 3 A ver No Ok 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 Incluso creo que podríamos apagar luces de taxi Vamos al ver Desirements Tr довольно Es O ¡No! ¡Cantamos! Uno Podemos ¡Nosotros! Vamos a ir no se si quedo bien este loco, ah ok si nos pide que apaguemos ok, parking brakes que dice, esta muy caliente si, ponemos el break fan es normal, usamos medium bueno no es normal pero pues ok parking APU bleed on engines off seatbelts off sterilites off fuel pumps off parking brakes off porque ya tenemos los, las cuñas bien vamos a chequear hora de llegar que estoy haciendo quedé con el trauma 2337 ok pues aquí ya podemos apagar APU ya llevo un bus no se el bus de que empresa es no dice no dice no dice no dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Si vieron eso? A ver ¿Por qué esto está cerrado? Dañándome ahí el envío, el atención Bueno, acá también podemos apagar Passenger's bus is coming Passengers de boarding starting Llegó otro bus Se ve Bueno, y listo señores Eso sería todo por mi lado A ver Yo me pararía por aquí Verga, eso apareció de la nada Pararía por aquí Ah bueno, claro que ahorita están saliendo los packs Esperemos a que salgan Y ahí sí salgo yo Y listo señores Muchísimas gracias por acompañarme En este vuelito retomando un poquito el 320 Gracias, bye bye